Muchos colegas están hablando ahora del tema de la salud mental, Tini y Alessanz, bueno también Lali ha hablado en los últimos días y está bueno que se pueda echar luz sobre estas cuestiones que antes estaban tal vez un poco ocultas o no se contaban tanto Sí, totalmente, yo creo que hay mucha gente que la está pasando mal, siento que es un mundo difícil en el que vivimos vivimos como con mucho aceler, esto es algo que quizás tienen que tratar más los profesionales, yo no puedo dar muchas explicaciones lo único que deseo es que no sigas pasando, es que podamos encontrar como un lugar, no sé, yo capaz que viví situaciones así hoy no las recuerdo Eso quería preguntar, por la frenética del trabajo, de los discos, de los shows Mi momento más jodido quizás fue cuando yo era adolescente, comienzo una carrera que empezó así meteoricamente en aquel momento no me dio tiempo ni de pensar, esa es la verdad y después ya como que entré en una rueda y me acostumbré y a mí, como te, viste lo que dije yo, yo vuelvo a mi casa y nada, y vuelvo a ser la de siempre y eso a mí me contiene un montón pero sí que entiendo la gente que la pasa mal y que me da mucha pena y ojalá que siempre tengan un refugio, un lugar es difícil, sobre todo para los chicos jóvenes hoy, los adolescentes siento que las redes sociales también nos generan un mundo que no sé si es tan real y es donde por ahí bancarse a veces que alguien te diga cosas feas nadie está preparado, todos queremos amor, todos queremos que nos quieran Te fue a ver Mirta en estos días, contame, bueno, te fue a ver escuchar cantar, contame cómo fue para vos Un honor, casi 28 años de carrera, nunca había logrado que Mirta vaya a verme me decía que le encantaba lo que hacía, fue un honor, la verdad es que se llevó los aplausos de toda la noche le dediqué el show completo, hacíamos chistes, viste, con los memes que hay por ahí Sí, pero bien, bien, Mirta es un ejemplo que está fuera de discusión Yo admiro profundamente, con la edad que tiene, salir de su casa con el frío que hace y con las ganas que lo hace, increíble